Bueno, muchas gracias a los anteriores ponentes, gracias a la organización por haberme invitado a compartir algo que realmente van a ser unas reflexiones que he ido haciendo. Cuando me encargasteis este tema le di muchas vueltas y al final lo que puedo aportar es mi experiencia como organizador de un congreso nacional y algunas otras reuniones científicas, como presidente del Comité Local de Organización de Congresos. Tengo la experiencia como presidente de la sociedad y otra serie de cosas en las que he estado siempre implicado en servicios a la sociedad científica, pero me quiero limitar un poquito a lo que es, qué es lo que he visto como organizador de un congreso en 2003, qué diferencias he encontrado respecto a la organización de un congreso en el 2017, intentando aportar lo que yo he visto desde esta posición, que las he compartido con los organizadores de los eventos, que los comparto con la sociedad científica. Bueno, estos son mis conflictos de intereses, para mí no tienen conflicto y, como ya he dicho anteriormente, están publicados en la página web de cada uno de los laboratorios, es algo con lo que siempre he estado de acuerdo y que me parece que da transparencia y credibilidad a las acciones que nosotros tenemos. En primer lugar, voy a señalar cuáles son los objetivos del congreso, reunión científica, etc., para no desviarnos nunca de lo que estamos buscando. Nosotros intentamos, como todas las sociedades científicas, es revisar todas las enfermedades que competen a nuestra especialidad, que son más de 250, actualizar su conocimiento, que no solamente es estrictamente médico, sino es también de funcionalidad, de organización, de objetivos, de cuál es la misión, visión en cada uno de los servicios, relaciones con nuestra institución, conflictos con los nuevos medicamentos, competencias que tenemos con la farmacia, porque ahora es la farmacia la que tiene mucho que decir a la hora de prescribir los nuevos medicamentos, que se han convertido en un gasto descomunal, que antes en nuestra especialidad no existía, pero con la introducción de los medicamentos biológicos se ha disparado el gasto muchísimo. El congreso nos sirve para presentar los trabajos que hemos ido desarrollando cada uno de nosotros a lo largo del último año, proyectos en los que estamos involucrados, feeling con aquel que está tratando temas que a nosotros nos interesan particularmente, si a mí me interesa por mencionar algo, el lupus y la afectación renal es muy importante, habrá una ponencia de la afectación renal del lupus en las cuales vendrá un nefrólogo, me interesa mucho asistir, porque tengo una gran oportunidad para discutir del tema con un nefrólogo que no es el de mi hospital y ver otras visiones, en fin, todo esto es uno de las alzas y objetivos del Congreso. Los grupos de trabajo se han convertido en algo muy importante, grupos de especialistas se dedican más a una enfermedad que otros, se introducen en organizaciones europeas e internacionales, dictan una serie de guías y son aquellos con los que podemos compartir en ese momento muchas de nuestras inquietudes. También el Congreso sirve para el encuentro con otros profesionales que tiene un fin también social de conocimiento de tus condiciones de trabajo, etc. Aprovechamos el Congreso Nacional para celebrar nuestra asamblea anual, es cuando más asistentes tenemos y buscamos la asistencia. Y buscamos algo que es muy importante también, que es impactar en la sociedad. Queremos que la sociedad nos conozca, que sepa lo que hacemos, que se sepan dirigir al profesional que atiende a sus enfermedades y por lo tanto buscamos también en los medios de comunicación estar ahí. Pero a lo largo de estos años he visto alguna serie de cambios que ha habido también en nuestros objetivos, cosas que nos preocupan, como son el papel del personal sanitario aliado, que estos son las enfermerías, fisioterapeutas, psicólogos, toda esta serie de personal aliado, como se llama en Europa, es algo con el que contamos y colaboramos cada vez más. Si he de decir que en eso ha evolucionado, antes contábamos menos con enfermería, ahora en nuestra especialidad también se han hecho cada vez más importantes. La actualización del conocimiento ha tomado nuevas formas, que después voy a hablar también. Los pacientes. Venimos de una época en la que en general hemos tenido menos contacto con los pacientes y ahora tenemos una gran relación con las asociaciones de pacientes, interactuamos con ellos más. Incluso en nuestro Congreso último han tenido también su espacio y su mesa de debate. Visión de nuestros jóvenes compañeros. Somos, como pasaba en la especialidad de nefrología, una especialidad joven. Hay muchos adjuntos que tienen desde luego bastante menos de 50 años y menos que los que yo tengo y que por tanto tienen una visión distinta. Y nos interesa mucho que estén presentes en el Congreso, que sean ponentes, que aparezcan públicamente para discutir con ellos porque siempre tienen una visión algo distinta. Las desayunos con el experto. Este es un formato que ya se hacía, por ejemplo, en el Congreso americano, en el europeo hace muchísimos años y que en los últimos años se celebra a primera hora de la mañana. Ocho de la mañana, un experto en un tema que se va a discutir. Tiene una reunión con 30 que se inscriben aproximadamente, donde se discute con él directamente un tema que nos interesaba mucho. Las reuniones de grupos de trabajo, como os dije, van tomando cada vez más importante y en este Congreso celebran también su reunión y tienen su espacio. Y la declaración de conflicto de intereses, desde que yo fui presidente, 2011 me parece que fue aquello, a petición en una asamblea de algún socio, dijo me gustaría que cuando alguien presenta un trabajo aparezcan sus conflictos de intereses porque quiero saber si alguno de los resultados o algo pudiera estar influido por aquel que ha patrocinado este ensayo que tú estás presentando. Bueno, a partir de entonces se sigue poniendo públicamente. ¿Cómo han ido evolucionando? No tenía una foto de la portada del programa del 2003, porque hace mucho tiempo, que ya os dije que también fui presidente del Comité Local Organizador, pero sí la tenía de este año y me voy a remitir a lo que fue 2003 y lo que es el 2017. Hay cosas que no han cambiado y que me parece difícil y se han expuesto las razones que cambien. ¿Quién es el financiador? ¿Quién era y quién va a seguir siendo? Al menos en los próximos años la industria farmacéutica. Y las razones ya se han dado. Bajos sueldos de la clase médica, falta de inversión por las organizaciones públicas en la financiación de la formación continuada. Por tanto, las inscripciones, los desplazamientos, las estancias siguen estando, estaban y van a seguir estando a cargo de la industria farmacéutica. Cosas en las que es independiente la sociedad, en la localización. Tenemos muy en cuenta no poner un congreso, una reunión científica en Ibiza en julio, porque es que además corremos el riesgo de que no vaya nadie. Entonces hay cosas que se caen por su propio peso. Hay que ser coherente y buscar en cualquier sitio de España, que tenemos muchos sitios y muchas ciudades con buenos palacios de congresos, que dan cabida a nuestras reuniones sin tener que estar jugando a ver si colamos por aquí otra cosa que no sea el interés que hemos expuesto anteriormente. Por tanto, la localización se hace cuatro años antes, que eso a los organizadores de congreso siempre interesa. En la Asamblea General se decide la localización del congreso de dentro de cuatro años. Luego las organizaciones ya saben que dentro de cuatro años Málaga va a tener allí esta sociedad su congreso. El Comité Científico siempre basa el desarrollo de su programa en su independencia. Independencia en las salas esponsorizadas. Y aquí quiero empezar a introducir nuevos modelos o nuevas maneras de adaptarnos a estos nuevos códigos éticos con los cuales hemos compartido y que hemos ido viendo su gestión y estando de acuerdo con ello, qué formas hemos encontrado en nuestra sociedad y en otras para poder seguir colaborando con la industria y que la industria haga visible también su inversión. Salas esponsorizadas. Estas son salas en las cuales, una vez que hemos desarrollado el programa, tenemos que la artritis reumatoide se va a tratar el jueves de 10 a 12 en la sala 5B. Bueno, entonces hay un laboratorio que dice, ese tema me interesa. Entonces le vamos a llamar, en vez de 5B, le vamos a llamar laboratorio X, que soy yo. Y entonces pondrá en el programa sala X. Es una manera de hacerlo visible, el comité científico mantiene su independencia, ha desarrollado los temas y los ponentes y simplemente ha esponsorizado el qué. Pues los gastos del traslado de los ponentes y toda esa cosa. Dice, vale, yo me hago cargo, yo no influyo para nada en las ponencias y hago visible mi participación. Desayunos con el experto, es lo que os decía antes. Se desarrollan también una serie de eventos con un experto que tienen mucho interés para los asistentes. Tema de conferencias, tema de ponentes, selección de los pósteres. En esto el comité científico es absolutamente independiente, la industria no interviene para nada. Pero tenemos dos modelos para que la industria pueda intervenir en las conferencias o ponencias que se dan en nuestro congreso. Y así se llaman, Simposio Satélite Laboratorio X. Ahí el laboratorio dice, me interesa dar una ponencia con el profesor tal, porque lo que se ha desarrollado nuevo en esta enfermedad, que es esta molécula, que lo que hemos comercializado, nos interesa divulgarlo. Muy bien, tendrá usted su espacio que se llamará Simposio Satélite X. El comité científico, en principio, no pone ninguna pega, porque normalmente es científico. Puede que se le diga, mira, este tema ya está tratado. Entonces, mira a ver si eliges otro tema, porque esto no va a ir la gente. Ya lo tratamos el miércoles a las cuatro de la tarde. Este tema por este ponente ya va a estar aquí. Bueno, salvo alguna cosa de estas, el laboratorio es el que decide. Y la mesa compartida, Ser Laboratorio, es una en la cual el laboratorio nos propone un tema que le interesa, porque tiene desarrollado un medicamento y quiere exponerlo. Entonces, si se va a llamar Ser Laboratorio, le exigimos que no hable de producto. Si quieres tratar este tema, tienes que hablar de todo el panorama terapéutico que existe, en el cual podrás citar también tu producto. Pero no solo, porque queremos dar una visión de este tema a nuestros asistentes. ¿Entendéis la diferencia? Pero, como os decía, son distintos formatos que vamos encontrando para dar salida a las exigencias éticas del momento. Bueno, en el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica 2016, yo de toda la vida lo he conocido desde que estaba en 2011 en la Sociedad Española de Reumatología. Las cosas que han cambiado han ido evolucionando y ya nos lo han expuesto de una manera lógica, quitándonos de todo lo que no era científico y centrándonos nuestra atención en los objetivos que tenemos como sociedad. Y pongo algunos ejemplos. La acreditación, que es aquello que llevamos colgando con nuestro nombre y procedencia, ya no está patrocinado. Antes ponía laboratorio no sé quién. Ahora no pone nada de eso, no hay ningún tipo de anuncio. ¿Y para qué le hemos dado utilidad? Para que cuando asistimos a las ponencias nos sirve para que el lector lea nuestra asistencia. Y cuando tengamos que acreditar como sociedad que este señor ha asistido al Congreso, figurarán las veces que ha entrado en la sala y que tiene un 80% de asistencia al Congreso, que es lo que habitualmente se le pide desde su hospital o desde su organización. Luego, ahora le hemos dado una utilidad completamente distinta. Por supuesto que han desaparecido todos los pichilichis que nos han comentado anteriormente. Todo esto ya no existe por ningún lado. Y el stand se ha realmente transformado. Ya no hay jamón, como se ha mencionado anteriormente. Ahora hay ciencia. Entonces, es un lugar de servicios. Y la industria se ha alineado y nosotros nos hemos alineado en una forma de hacer estas cosas mucho más lógicas y que obedecen más a nuestros objetivos. Y os pongo algunas de las cosas. Ahí están donde nos tenemos un sitio donde podemos revisar nuestras diapositivas y presentaciones. Tenemos unos ordenadores, puedes cambiar, modificar y tenemos allí alguien que nos da este servicio. En otras tenemos una zona wifi para poderla utilizar, para comunicarnos, para lo que queramos. En otras tenemos encuentros con el experto en los cuales te dicen, yo que soy un laboratorio que trabaja en gota y que tengo un nuevo medicamento, tengo un experto en gota, que el cual va a estar de 12 a 2 el martes y el miércoles. Con lo cual, todo aquel que quiera estar con él, que ha publicado y que me interesa y demás, puedo ir allí, discutir con él, interrelacionar con él. Otro ejemplo, zona de descanso, pero no se reparte nada. Hay una cafetera con cápsulas, eso es todo lo que hay. Pero que nos sirve, oiga, ¿nos podemos sentar en algún sitio donde me pueda tomar un café y hablar con mi compañero? Nos lo pueden ofrecer también. Después, hemos tenido también en el último congreso una zona I+, D, en la cual, separada de la exposición comercial, hay una sala donde un experto en la molécula tal, en el tratamiento tal o en la enfermedad cual, va a asistir a esa zona donde podrá hablarnos de la enfermedad, pero se le advierte, no podrá hablar de producto. No me hable usted de aspirina, hábleme del tratamiento antiinflamatorio, pero no centre las conversaciones y esto en una promoción de producto. Entonces, es una zona también de intercambio de conocimiento. Más cosas que tenemos por ahí. En el espacio de póster, lo que se ha hecho es una zona, ya lo vi también en el congreso de Lupus del año pasado, había una zona con unos monitores donde un experto que había revisado la sesión de póster del día, que puede haber ciento y pico, y te decía, me han parecido más interesantes este, el otro póster y lo demás. Tenías una especie de guía donde podías aproximarte y hacer un resumen rápido el día que no podías estar dando vueltas para aquello. Hemos desarrollado también una APP que tú, cuando entras en el congreso, vas recibiendo datos sobre un paciente que tiene esta enfermedad y te van dando día a día más datos y al final el que acierte en el congreso, o si son varios, se sortea, genera un dinero que ha puesto el laboratorio, que ha patrocinado aquello, que se destina a unas becas para la asistencia al congreso tal o lo que sea. Bueno, como veis, son formas de entender el nuevo marco regulatorio, pero que hemos ido desarrollando ideas para que no perdamos entusiasmo de los socios. El programa de los profesionales sanitarios debe ir separado del programa médico. Los actos sociales, y luego me referiré a un ejemplo, lógicamente no están incluidos en el programa científico, porque ya no hay actos sociales en el congreso. Los hoteles ya se han mencionado, son hasta cuatro estrellas. Y otra de las cosas que ha tomado también importancia importante ha sido el resumen diario de las mejores ponencias, conferencias resumen del día. Se divide en cuatro o cinco áreas y un experto va revisando las conferencias, las ponencias, los pósteres, etcétera, etcétera, y hace una videoconferencia que se graba todos los días para que aquel que no ha podido ir al congreso pueda meterse por la mañana. Cuando llegas, te metes congreso nacional de la Sociedad de España de Rheumatología y aparece un resumen, que son cinco minutos en cada una de las áreas, y te lo exponen. Lógicamente cuenta con financiación, pero es independiente. Y os decía lo de actos sociales. Me acuerdo en el 2003, y lo pongo porque son los que yo he participado, tuvimos en el acto inaugural una magnífica cantante de ópera. Estupendo. ¿Qué buscábamos en aquel momento? Pues llamar la atención a los socios y que vinieran. ¿Cómo llamamos la atención ahora a nuestros socios para que vengan? Con el acto científico, con cuestiones científicas que sean atractivas. Todo esto ha desaparecido. Y os contaré el ejemplo de cuál fue la conferencia del acto inaugural, que fue Ignacio Martínez, un catedrático de la Universidad de Alcalá, de Ciencias de la Vida, investigador de Atapuerca, con una conferencia que casi se nos saltan las lágrimas, donde nos explicó la evolución de las especies a través de los hallazgos que ellos hacen en los huesos. Y es una maravilla cómo al final acaban describiendo una familia que encuentran, donde hay una niña que data que tendría 14, 16 años, con una malformación craneal, que se supone que fue una hidrocefalia, y cómo sobrevive todos esos años gracias al cuidado de la familia. O sea, es un acto médico que se ve en una prehistoria de la cual es imposible si no tener datos. Ya veis cómo se reconvierte una conferencia magistral en un acto científico y no en un acto lúdico como fue anteriormente. Bueno, en el 2011, como os decía, fue mi primer año que me tocó presentar como presidente de la sociedad el programa del Congreso Nacional. En aquel momento todo esto del código ético estaba un poquito empezando, pero estábamos muy preocupados por la transparencia, por el rigor, por hacer las cosas bien. Y entonces llamamos a este señor, que casualmente hoy está aquí, y le dijimos, bueno, ya había contacto con él, no es que se inició en ese momento, pero había ya contacto con Farma Industria con la preocupación de hacer las cosas bien, transparentes y de una forma ética. De tal manera que él accedió a venir, os diré que fue una sorpresa también para los representantes de la industria farmacéutica, porque se veía esto también en algún momento como una amenaza, diciendo esto, ¿qué va a pasar? Si tenemos tanta regulación y tanta restricción, afortunadamente ha ido todo a mejor, pero fue una sorpresa y muestra un poquito la colaboración que ya tenemos desde entonces. Y este año, y ya lo siento que te mencione tanto, pero es que eres el que estás aquí, y este año que hemos tenido, pues si os fijáis, jueves 25 de mayo, Tertulia de Transparencia, y curiosamente el que la dio fue un señor José Francisco Zamarriego Izquierdo para conocer el proyecto actual de Transparencia de Farma Industria y también de la fiscalidad que nos preocupaba. Luego, como veis, no ha habido nunca conflicto en este sentido, yo creo que ha habido siempre colaboración necesaria con nuestro financiador. De todas maneras, y para terminar, otra de las reflexiones es los riesgos que tenemos de esta dependencia con la industria farmacéutica. Los riesgos están, y sobre todo, y lo he puesto a parte, que es la promoción de producto farmacéutico, pero que también ha evolucionado completamente. Si en el 2003, y pongo esa fecha, pero podía ser más distante todavía, mucho más agravado, la presión que existía sobre el médico era a través de incentivos fuera de lo que era la práctica médica. Hablamos de lo que queráis, pero ha habido incentivos de todo tipo. Eso ha cambiado, han cambiado incluso la formación de los delegados de la industria que vienen, ya no es tan insistente, ahora se limitan a hablar de su producto, su mecanismo de acción, etc., y es posible que cambie más todavía y que sea cada vez más restrictiva. Si es un riesgo la financiación de la formación continuada, de la asistencia a los congresos, de la investigación, de algunos materiales formativos que nos proporciona la industria, como es una calculadora para calcular el índice de actividad de esta enfermedad, bueno, pues ya me lo han hecho, y alguna cosa de estas, tampoco lo tenemos que ver esto con miedo, porque en definitiva es el gran beneficio que los médicos tenemos, que es quien nos financia nuestra formación continuada. Y lo financia porque no lo pone nuestra institución, y porque si yo tengo que ir al Congreso a Málaga y pagar mi viaje estancia, y inscripción, con el sueldo que yo tengo no voy a ir. Afortunadamente hay una industria que está comprometida con la formación de los médicos y que respeta nuestra independencia y todos respetamos unas leyes de juego. Bueno, transparencia fundamental, es un poco lo que resume todo lo que hemos estado hablando, creo que todos los anteriores. Es lógico que esto sea publicado en la página web de los laboratorios, no me refiero a FENIN, lo conocía, pero prácticamente no tenemos en la especialidad, otras especialidades lo tienen mucho, porque tenemos muy poco aparataje, realmente muy poquito, salvo ecógrafos, que se han desarrollado mucho. Por eso me refiero a quien es nuestro financiador en un 90% de nuestras actividades y de todo lo que viene en esta serie de listas. Para concluir, queremos cambiar la imagen que hemos tenido médicos e industria farmacéutica, que nos ha señalado la sociedad con el dedo, por corruptos, por que nos hemos dejado comprar o vender, o porque tiene intereses, o por muchas razones que han trascendido, por artículos que aparecen en prensa, incluso sanitaria, bastante dañinos, cuando me cuentan hoy que el jamón ya no se va a dar, bueno, todas estas cosas ha hecho que se alimente también esta mala prensa, y hacia donde vamos es hacia la colaboración, no industria médicos, sino personal sanitario aliado, instituciones, organizadores de congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más, muchas gracias. Aplausos Aplausos